Amigos televidentes, qué gusto, qué placer nos da estarle llevando temas de importancia hasta la comodidad de su casa. Bueno, en esos momentos vamos a abordar un tema súper interesante como son las prótesis dentales. Pero no sin antes, queremos agradecer a Cordes de las Regiones 2 y 4, institución que por supuesto desarrolla proyectos en los diferentes departamentos de Cuscatlán, Cabañas, San Salvador y La Libertad. Y qué mejor, tenemos también la visita de la doctora Mónica Merlos. Buenas tardes, bienvenida. Hola María, buenas tardes, buenas tardes a nuestros teleaudiencias en todos los lugares donde nos están viendo. Un placer haber recibido la invitación para estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenida, el placer es de nosotros. Bueno, primeramente doctora, vamos a empezar detallando qué son las prótesis dentales y para qué sirven. A ver si nos voy a explicar un poquito acerca de eso. Las prótesis dentales se colocan en pacientes que han perdido dientes, básicamente. Eso es en español. Por ejemplo, en el caso de esta paciente que ya ha perdido los dientes de enfrente, se le están sustituyendo por medio de este aparato que llamamos prótesis dental. Entonces, aquí cabe mencionar que no solamente para colocar varios dientes, sino que también solo un diente o hacer una corona en un diente que presente un tratamiento de endodoncia. También se tiene que analizar o los pacientes que han perdido por completo todos sus dientes, que se colocan lo que nosotros llamamos una prótesis completa. Esas son las prótesis. Bueno, también tenemos entendido, doctora, que muchas personas optan por someterse a este proceso. ¿Cuáles son las ventajas que obtienen al obtener una prótesis dental? Bueno, la primera ventaja es la fonación, o sea, poder pronunciar bien las palabras porque la lengua se apoya en ciertas superficies dentales para poder hacer ciertas palabras. Porque, por ejemplo, cuando uno ocupa, cuando uno no tiene dientes, no se pueden pronunciar generalmente la letra R, porque R ya topas la lengua entre el paladar y los dientes. Este, primero la conexión. Segundo, obviamente la estética, porque cuando tú no tienes los dientes, lo que pasa es que el músculo pierde como el volumen, porque los dientes son los que dan el volumen. Entonces, se ve la gente como hundidita, el labio como decaidito. Entonces, en la estética, aunque no abra la boca, aunque la tenga cerradita. En todas palabras, funcionan así antes. Ajá. Este, de ahí, obviamente, función. En el caso de que, por ejemplo, no tengo yo los dientes de enfrente, ¿cómo voy a cortar? No puedo cortar nada, o sea, un sorbete, nada. Nada, tengo que meterme la comida, perdón, hasta atrás. Si no tengo las molas de atrás, no puedo masticar. Entonces, va el alimento a medio digerir, hasta el estómago y ahí empiezan los problemas gastrointestinales. Y quiere decir o no, este, como las encías de los pacientes también presentan un poco de, como de a lastimarse. Eso estaba viendo yo que, ¿podían presentar algún tipo de lastimaciones también? Se puede lastimar la encía porque como tú no tienes dientes y quieres que la encía mastique. A la fuerza. A la fuerza. Entonces, y la encía, perdón, Dios no la diseñó para masticar, o sea, es nada más para como detener el diente. Y la otra situación es que cuando tú perdes dientes, perdes lo que nosotros llamamos dimensión vertical, que es como la altura de tu cara. Cuando tú no tienes dientes, la dimensión vertical se pierde, entonces, básicamente, se te ve la cara más chiquita. Hay como una deformación. Se deforma tu cara, cabal, se deforma tu cara. Bueno, también estábamos viendo por ahí los tipos de prótesis dentales, no sé si nos podría mencionar algunas de ellas. Y las más importantes, claro. Ajá, aquí les traía dos ejemplos que son como los más, los más así, verdad, emblemáticos, que son las prótesis completas, que son cabal para sustituir absolutamente todos los dientes, ¿verdad? Las prótesis completas superiores es esta, que sustituye los dientes del maxilar superior, y prótesis completa inferior, que esta sustituye los dientes cabal de la parte de abajo, ¿verdad? Que hay pacientes que son bien chistosos porque solamente andan esta prótesis, la superior. ¿Por qué razón? Porque la prótesis inferior, si ustedes pueden observar, es una U. Entonces, y el problema de esta U es que el huesito donde se sostiene es solo este huesito, chiquito, que tiene tres problemas. El primer problema es que casi que no tiene huesito. El segundo problema es que tiene lengua y la lengua es metida y lo saca. Y el tercer problema es el piso de la boca. Entonces, le cuesta a los pacientes aprender a maniobrar esta prótesis. Por eso, a veces, el diogo tiene que tener paciencia. Esa es la prótesis completa, como la masa. Y esta se llama prótesis removible. La prótesis removible es que tú la quitas y tú te la pones, ¿verdad? Esta prótesis removible es este modelo en específico. Se llama Balplast. Porque este es el material del que está diseñada. Es una prótesis flexible que, si ustedes observan, los ganchos son rosaditos. Color en cía, entonces se camuflajean bien con la encía. No se nota. Hay prótesis removible metálica. La diferencia es que toda esta parte que estoy señalando con el dedo, toda esta parte es metal. Y los ganchos son metálicos. Y la prótesis removible tipo huipla, que todo esto es así rosadito, pero no es de este material. Se nota del material de la prótesis acrílico. Y los ganchos son metálicos. Pero es un metálico bien delgadito. Ese huipla sobre todo se recomienda de son prótesis removibles temporales. Porque ya me ha tocado a mí que tuve en mí con un accidente y estos tres dientes flojos, así flojos, flojos. Entonces te digo que los tengo que sacar, pero no te puedo dejar sin dientes de primeras a primeras. Te tomo impresión que es esto, la impresión, el modelo de estudio, lo mando al laboratorio y el laboratorio me lo manda y ha montado la prótesis con ese alambre tipo huipla. ¿Para qué? Para que cuando tú vengas y yo te saque los dientes de una sola vez, ya te vas con el aparato puesto. ¿Con las diferentes medidas? Sí, ya con tus medidas, con tus medidas. Entonces, pero es un huipla. O sea, el huipla es un, por eso digo, es un aparato removible temporal. Que te da chance para que la cicatrización de la encía se pueda realizar completamente. ¿Verdad? Para ya poderte tomar una medida definitiva para mandarte a hacer ya un aparato definitivo. Ya sea un palplas o un removible metal. Bueno, a lo largo de su carrera como odontóloga, ¿cuál más o menos es la prótesis que usted recomienda así? Es que como recomendable. Fíjate que todo eso, esa pregunta es bien interesante porque dependo de tu caso. Por ejemplo, si tú has perdido demasiado la dimensión vertical, que es la altura, dimensión vertical es la altura. O sea, entre, cuando saco los modelos de estudio y esta altura ya no nos da, yo no te puedo recomendar una prótesis fija. Porque estos dientes de abajo, yo los tengo que desbastar un montón. Básicamente llego a nervios, tengo que hacerte endodoncia profiláctica, o sea, te sale más caro. Para poder sustituir los dientes, tengo que recomendarte una prótesis removible. Y hay pacientes que no quieren. Pero les tengo que decir, o sea, esa es la realidad que veo ahí en la boca. De verdad, porque dejaron pasar demasiado tiempo, entonces yo ya no puedo meter mano. Yo, en lo que llevo de práctica, la verdad es que el que más hago es prótesis removible, válplas o metálico. Porque ahí también depende a veces, metálico, por ejemplo, esta paciente, aquí no se nota mucho. Porque acá se ve la prótesis removible metálica que ella tiene, que tuve que tomar la impresión con la prótesis para poder hacer cabal esto de la mordida. Ajá, el diseño de la mordida es que le quede cabal, si ustedes observan, el perfil. Que no queden estos dientes así. Que quede exactamente a la mordida. Ajá, que no quede mordida abierta, sino que le quede bonito, o sea, estético, ¿verdad? Entonces, este, la prótesis removible metálica se ocupa sobre todo, yo lo que tomo es que todo, en inferior. O sea, que varía dependiendo del caso, fíjate. Bueno, y las personas, doctora, este, sabemos que hay muchas personas que optan por someterse a este proceso. Prácticamente, ¿cuántos días se toma para diseñar este tipo de prótesis? Nosotros en la clínica de Entre el Familia lo hacemos en un proceso luego de los pacientes A, B, C. El primer paso es tomar impresión, ¿verdad? El segundo paso es, me mandan las prótesis así, yo les digo machote. Para que se me entienda, es esto, es esta cosita, ¿verdad? Con esta cosita rosada, yo evalúo cuando ellos muerden, cómo queda la mordida, que no se vean muy trompuditos de perfil, que cierren la boquita, que la puedan cerrar. Todo eso se evalúa con esto. Esta es la segunda cita. La tercera cita, me vienen los dientes así como están estos, así siempre en cera. Ah, aquí evaluamos, evaluamos, ¿qué color? Aquí ya me viene el color que tú escogiste, que escogimos, que dijimos. Aquí, como le digo a los pacientes, todavía ellos pueden decir, ah, mire, yo quiero aquí una coronita fenestrada, yo aquí quiero eso, doradita. Es opcional, como ellos lo decidan. Como ellos lo decidan, obviamente es un costo adicional. Este, se miden las prótesis con los dientes montados, esta es la tercera cita. Y la cuarta cita es esta, es la entrega del aparato. Entonces, básicamente el proceso durará unas dos semanas. Dos semanas. Y aproximadamente, ¿en cuánto andan variando los costos de estas prótesis? Desde los 200 hasta los, pueden ser hasta los 700 dólares. Pero eso, digamos, este, si usted quiere otro diseño, aparte, como decía, si le quiere agregar los que son coronitas, eso sería aparte. Eso es aparte, exactamente. Y lo otro que también tengo que sumar, que por ejemplo, yo te evalúo y, vaya, por ejemplo, aquí tengo que evaluarte primero los pilares. Que son los dientes en los que va a ir agarrado los ganchos. Que estos dientes sean perfectos, o sea, que no tengan caries, que si tienen las adoraciones cambiárselas, etcétera, antes de tomar toda la impresión. Entonces, ya metiendo ese dinero también ahí, ¿verdad? Este, eso, a veces la encía está demasiado sucia. En este caso, tuve que hacer dos limpiezas, o sea, dos sesiones de limpieza antes de meter mano. Para que bajara lo, 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 lo inflamado de la encía y poder tomar una impresión más fidedigna, más confiable. ¿Verdad? Para que el aparato le quede dentro de nuestras posibilidades. Porque al final del día, como le digo a los pacientes, soy humana como todos. Entonces, no soy Dios, no le puedo hacer sus dientes que Dios le dio perfectos. Perfectamente. El técnico es humano igual que nosotros. O sea, tratamos todos en equipo de tratar de ser lo mejor para el paciente. Pero somos humanos. De dibujar una mejor sonrisa, dice. Exactamente. Siempre. Bueno, y aproximadamente, este, ¿cuánto tiempo pueden durar desde la creación, desde el diseño de esas placas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Dependiendo del cuido. Ajá. ¿Cómo hay que cuidarlo? Yo no puedo estarme tomando el plato de sopa bien caliente, sudando, moqueando y a la par el fresco bien helado. Porque esos cambios de temperatura extremos dañan el diente. Ajá. Si dañan mi diente, ¿cómo no van a dañar el aparato? Este, el aparato, perdón, es prótesis, o sea, se tiene que quitar. Porque hay pacientes que tienen la mala costumbre que se lo dejan por siempre. Entonces, y no lo cepían, no lo lavan, no nada. Entonces, eso se va, va agarrando suciedad ya propia del medio ambiente de la boca. Ajá. O sea, le cambia el color, le cambia el sabor, porque esto, al final del día, tiene un sabor. El sabor. Entonces, todas esas cosas hacen que pueda ser que dure más. O pueden ser que dure más. Si le da las debidas, eh, eh, recomendaciones. Sí, yo les digo a los pacientes como necesito que la laven, porque por ejemplo la prótesis completa, yo les digo a los pacientitos, va, mire, eh, digamos que esto es el lavamanos, les digo yo, y aquí voy a estar yo lavando mi plaquita. Aquí, y esto, si se puede, un recipiente con agua. Pero no me la vayan a estar lavando aquí, vea, sí, vea. Porque se cayó, se quebró. Son bien débiles. No débiles, sino que lo que sucede es que como estamos, o sea, a cierta altura, vea. Y caen... Es como que deja caer un plato de chita. Y caen una angulación perfecta. Ahí, a veces me pasa que solo se quiebra un diente. A veces no, cae la angulación y se quiebra como una esquina, o a veces la mitad, así de aquí, depende. Este, les recomiendo también a los pacientes, eh, lavar los, lavar, cepillar las prótesis con jabón líquido de manos y agüita. No con pastas. ¿Por qué razón? Porque nosotros inventamos que la pasta con bicarbonato, que la pasta con carbón activado, que la pasta con menta, que la pasta rosada, que la pasta... Entonces, esas pastas tienen color. Y yo vengo y empiezo a cepillarme aquí, y el otro, el color, y el otro... O sea, es un material poroso, agarra. ¿Ese tipo de mezcla es como que la... Como que no. ¿Debilita? No, no debilita, sino que la... Es un material, o sea, como poroso, por no sé cómo definirlo, ¿verdad? No es porosidad 100%, pero con el tiempo, sí, obviamente, va agarrando como el color. Entonces, les recomiendo eso, ¿verdad? Lavarlos así cerquita del lavamanos o de la pila con un guacalito con agua, por si se cae, que cayó en agua, ¿verdad? Y con jabón de manos y agüita. Bueno, este, también, este... Supongamos que también las personas que se someten a este proceso, ¿cada cuánto tiempo deberían de visitar al odontólogo para revisar que esté en perfecta posición? Cada seis meses. Cada seis meses. Porque tenemos que limpiar los pilares, ¿verdad? Que son las... Yo le digo a los pacientes, los pilares es lo más importante que ustedes tienen. Porque si los pilares fallan, falló toda la prótesis. Entonces, para que los pilares no fallen, hay que estar llegando a seis meses a hacerse su limpieza dental, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Claro, en el caso de las prótesis completas, no. Es diferente. Porque yo les recomiendo a los señores que se piden la encía, así como una gasita, y que se la cepiden, ¿verdad? A manera de darle masajito. Yo les digo, miren, esto es como el ejemplo de los zapatos. Si nosotros andamos zapatos todo el día, de tacón, punta fina, llegamos a la casa y nos quitamos los zapatos. Cansados, cansados, tú venís y le das masajito al piecito. Lo mismo. La encía anda dos apretadas todo el día, tú quitas la prótesis y ya respiro y ya le das masajito. ¿Verdad? Así con una gasita envoltita, el dedito. Ah, ya. Si quieren ellos con pastitas, no hay problema, ¿verdad? O sea, para sentir olorcito rico y darse masajito. Lo más recomendable. Es lo más recomendable, es lo ideal, ¿verdad? Pero, bueno. Depende de cada quien, de cada quien. Sí, mi obligación es recomendarles y decirles, ¿verdad? Pero que los llevan al pie de la letra para que todo el reino sea. Sí, exactamente, porque, pues sí, al final del día les digo yo, no son cinco centavos lo que van a invertir. Entonces, tienen que tratar de ayudarme a cuidarlo, ayudarse y ayudarme, ¿verdad? A cuidarlo, sí. Bueno. Bueno, amigos televidentes, por aquí pues tenemos a la doctora Mónica Merlos. Ella es la odontóloga experta de Dental Family, quien esta tarde también nos está explicando un poco acerca de las prótesis dentales. Pero con esta información nosotros nos vamos a una pequeña intervención comercial y, por supuesto, invitarle a que no nos cambie. Volvemos enseguida. Proyecto, fortaleciendo capacidades organizativas y participativas y económicas con equidad de género de 200 personas, 100 mujeres y 100 hombres, que forman parte de cuatro asociaciones de desarrollo comunal, adescos, de los municipios del Paesnal y San Pablo, Tacachico. Se han desarrollado actividades como se han fortalecido las capacidades de participación y organización de las cuatro asociaciones de desarrollo comunal. Se han elaborado las planificaciones anuales. Se ha dado un acompañamiento de ocho asambleas generales, dos por comunidad. Se han sostenido reuniones mensuales de refuerzo para apoyar la parte organizativa. Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Bilbao, gestionado por la Fundación Tau y ejecutado por la Región 4 de Cordes. Cordes de la Región 2, la Asociación de Mujeres Feministas Rurales y la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Jutiapa lanzaron la campaña Y si rompemos el molde, la cual busca erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y generar así un mundo con igualdad de oportunidades entre el sexo opuesto. La campaña Y si rompemos el molde durará un año según las organizaciones aliadas, tiempo necesario para enseñarles a estas mujeres nuevas herramientas para que sus derechos sean escuchados. Amigos televidentes, agradecemos su fiel sintonía. Y bueno, para los que recién se van conectando, les comento que en esta ocasión los acompaña en el estudio la odontóloga Mónica Mernos, con quien estamos abordando un tema súper importante como lo son las prótesis dentales. Pero bueno, también para conocer qué otro tipo de servicios los ofrece y los puede comentar un poco acerca de todo el trabajo que usted realiza en Dental Family. Bueno, pues hacemos desde profilaxis para bebés. Ya vi dos bebés, uno de un año y el otro de año seis meses, que es como la etapa súper mega ideal para empezar a ver bebés. Bueno, la verdad es que los seis meses porque empiezan a salir los dientes para enseñarles a las mamás cómo tienen la pasta que deben de ocupar, cómo deben de cepillar los dientitos, limpiezas profundas, la limpieza profunda se realiza con ultrasonido y con profilaxis. Y también evaluamos las caries que puedan presentar los pacientes. Las caries son las manchitas negras que se ven encima de la superficie, es donde uno mastica o cruzales, ¿verdad? O así entre los dientes, se evalúa el tipo de caries, la profundidad, se hacen esos rellenitos, se les dice en general, pero la verdad es quitar las caries para colocar las ilas, que es un material del color de tu diente. Hacemos también extracciones dentales, cirugía de cordales, también hay implantes dentales, las prótesis dentales de las que hablábamos ahorita, colocamos brackets y también nos retiramos, ¿verdad? Eso es muy importante también, que los retiramos, no retiramos nada más el bracket, sino que retiramos el bracket y eliminamos la resina, que es el material con el que va adherido el bracket, ¿verdad? Y cirugía, ah, endodoncias. Las endodoncias son los procedimientos por medio de los cuales se quita la caries del diente, pero la caries llegó a un nivel de profundidad, cerca del nervio o en el nervio, entonces se hacen las endodoncias. Para eso lo determinamos con la radiografía, tomamos radiografías que nosotros le llamamos periapicales, que son las radiografías chiquitas, ¿verdad? Para hacer un mejor diagnóstico de tu caso. Y en el caso que las personas decidan visitar lo que es la clínica, ¿con cuántos días de anticipación deberían de hacer la cita? Pues, fíjate que, o sea, ustedes pueden hacer la cita un día, entonces, por decirlo así, yo ya me acomodo ahí, los acomodo en el horario, ¿verdad? Me gusta dedicarme, o sea, no solamente que tú llegues y ya en 10 minutos despachar, no, o sea, más o menos me tardo una mi hora por paciente. Bueno, ¿algún número telefónico que usted pueda proporcionarles para que ellos puedan agendar su cita? 76-66-96-68, el número de la clínica. Creo que podemos ponerlo ahí en la pantalla para que ellos puedan copiar. Y en el caso para hacer los depósitos de pago, cuéntenos un poco acerca de esa técnica que ustedes utilizan, las formas de pago que reciben. Ah, vaya, por ejemplo, nosotros recibimos varias formas de pago. Pueden pagar en efectivo, tenemos promociones todos los meses, las promociones sí, solamente se aceptan en efectivo. También contamos con el POS para recibir las frases de crédito Visa o MasterCard, ¿verdad? Y también con el tema de las prótesis tentables, se pagan en abonos. O sea, por ejemplo, si la prótesis vale 200 dólares, paga 50, en la primera cita 50, en la segunda cita... Se pueden ir haciendo abonos. Se pueden ir haciendo abonos. O hay pacientes también, mamás sobre todo preocupadas por los hijitos de 25 años, que llegan y me dicen, mira, aquí lo voy a dejar abonado y ya empiezo a trabajarle, ¿verdad? Y hacerle ya los rellenos que necesita y todo. Y yo voy priorizando el dinero. O sea, ¿qué es lo que realmente va primero, verdad? Antes de... Empezar el trabajo. El trabajo, exactamente. Bueno, importante información la que usted está compartiendo acá con nuestra querida audiencia de Sucesos del Norte. Pero también, doctora, ya para ir casi finalizando, no sé si nos podrían mencionar un poco acerca de las promociones que tienen ahorita disponibles ustedes como dentas básicas. El retiro de brackets con el pulido de la resina la tenemos ahorita en 30 dólares. La otra promoción que teníamos, no recuerdo, era lo de las limpiezas dentales en niños en 15 dólares. Ah, la limpieza dental de niños en 15 dólares va junto con la aplicación tópica de flúor. ¿Qué es eso? Limpiamos los dientes y el esmalte queda como porosito. Entonces ahí aprovechamos y metemos flúor, ¿verdad? Para, por si, reforzar el vientito, ¿verdad? Este, también tenemos las cirugías con un 10%, las cirugías de cordales con un 10% de descuento. Este, sí, tengo que ser clara, las radiografías para las cordales, si no las puedo tomar yo en la clínica, porque la cordal se ve demasiado impactada, yo mando a tomar la panorámica. Eso es un dinero aparte, ¿verdad? Para poder ver todo lo que es la foca, ¿verdad? La radiografía panorámica. Esas son las que va a manejar en este mes, prácticamente. Sí, exactamente. Bueno, también, por ahí tenemos también las inquietudes de las personas. ¿Dónde están ubicadas exactamente la dirección? ¿Dónde está ubicada la quinta? Estamos en la Plaza San Gabriel, local número 1, kilómetro 33 y medio, carretera Troncal del Norte, Aguilares. Esto ya traducido al español. La Plaza San Gabriel la podemos encontrar en el frente a la Farmacia San Rafael, ¿verdad? O casi que a la par de la Santa Lucía, de la venta de ropa, ¿verdad? Por la gasolinera 1, aquí en medio. Las cercanías de la carretera. Las cercanías, ajá. Pero no hay dónde perderse. Ahí en el primer local, se ve a la orilla de la calle, tenemos nuestros logos, ¿verdad? Bueno, doctora, agradecemos que usted haya atendido nuestro llamado, pues, para atender este tipo, ese tema súper importante como son las prótesis dentales y, por supuesto, también la salud bucal, que es importante en el ser humano. Amigos televidentes, nosotros con esta información vamos a dar por finalizado este tema. Pero, por supuesto, recuerde que si usted también desea que abordemos otro tipo de temas, también puede buscarnos en las redes sociales. Ahí nos encuentra como Sucesos del Norte. Y este espacio ha sido gracias al patrocinio de Cordes de las Regiones 2 y 4, institución que por ahorita se encuentra ejecutando diversidad de proyectos para mejorar la calidad de vida de cientos de habitantes de los departamentos de Cuscatlán, Cabañas, San Salvador y La Libertad. Recuerde seguirse informando a través de nuestras plataformas digitales. Nos encuentra como Sucesos del Norte.